Bueno, un recuerdito para los viejos que nos hicieron querer a Juan Pardo, cantautor gallego, cuando éramos chicos y bueno, abrazo fuerte para ellos. No me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte, si total ya conoces mi fallo y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así. Pues a ver qué tiene de malo, querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no ha de reconocerlo. No me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me intenté mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte, si total ya conoces mi fallo y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me intenté mentir. No me hables, no me hables, no me hables así. No me hables así, no me hables así, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intenté mentir.